En el año 2013 se promulga en El Salvador la Ley Especial de Extinción de Dominio, pero hasta hace un año esta ley deja de ser invisible, según el Fiscal General de la República. Ustedes recordarán aquella operación jaque, y ahí le hemos venido aplicando a las pandillas. Le subimos el volumen un poco a la aplicación de la ley y se la empezamos a aplicar a otro tipo de personas. Se la empezamos a aplicar a ciertos narcotraficantes y a otro tipo de personas por ahí. Hasta ese momento todo estaba bien, ¿verdad? Y entonces se felicitaba a la Fiscalía General de la República. Y se la empezamos a aplicar a funcionarios y a exfuncionarios. Ahí todo cambió. Y las felicitaciones para la Fiscalía General de la República se revirtieron en cuestionamientos y en ataques. Douglas Meléndez coloca medallas a los delitos de cuello blanco ante estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Modular Abierta. Sepan ustedes estudiantes que la ley de extinción de dominio, creo que es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una ley contra funcionarios, contra particulares, pero en general es una ley que es contra los ricos, contra el bien. En el noveno Congreso Jurídico presentó para este año un tema de importancia social, consecuencias patrimoniales y lícitas. Creemos que las universidades debemos participar en este esfuerzo que hacen todos los demás organismos, como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General, especialmente la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia. No podemos teorizar, tenemos que aprender a ver cuál es el papel que tenemos que tener los profesionales de este país para cambiar y transformarlo. Son de diferentes años y como le comentaba, pues es darles esa oportunidad para enriquecer su aprendizaje, su proceso académico, el tener un contacto con expertos y escucharlos, sus opiniones en distintas materias de interés nacional. Y como mencionan, la primicia del abogado es la verdad. Tratar que el estudiante entienda que la carrera no es para hacer dinero, sino que la carrera, cuando se gradúe, es para ayudar, es una carrera bien social, la cual tiene que verles representar los intereses de todos los que lleguen, de todas las personas y por igual. Con imágenes de Edwin Hinares, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.